Al preso número 9 Y si así al confesar Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo no suscará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Al preso número 9 Era un hombre muy cabal Y iba en la noche del duelo Muy contento en su jacal Pero al mirar su amor En brazos de su rival Soy al perdón Soy al preso decir Padre no me arrepiento Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo no suscará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Ya, 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 ya Gracias por ver el video.